Bueno, yo quisiera llevar a tener mi voz A la hora de la traición de una mujer Y que arriba de la tierra de tu bebé A la gente que verá es mi chenera voz Marana Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, más, más Y por la que está la dicha es la mujer, y me deja ni me entrega su querer, que me aleja para hacerme un bien feliz, y por tomando porque el trago está normal, y ese amor me puede tapar la muerte, y el mar se convirtiera en la ardiente, me borraba para morirme borracho. Porque si en mi diante, me voy a pagar por el mundo, y el mar se convirtiera en la ardiente, 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 ¡Bravo!